Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a la conferencia magistral El diseño del espacio escénico en el teatro de Ludwig Margulies por Alejandro Luna. En el marco de las actividades de la primer cátedra patrimonial Ludwig Margulies, perteneciente al grupo de investigación en prácticas escénicas contemporáneas de la licenciatura en teatro del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El maestro Alejandro Luna es escenógrafo, estudió arquitectura entre 1957 y 1961 en la entonces Escuela Nacional de Arquitectura y cursó materias de arte dramático en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha diseñado la escenografía e iluminación de más de 300 óperas, obras de teatro y danza en más de 200 teatros de América, Asia y Europa. También diseñó la producción de los largometrajes Frida, Naturaleza Viva en 1986 de Pont Leduc, Cabeza de Vaca en 1991 de Nicolás Echevarria, Santa Sangre en 1989 de Alejandro Jodorowsky y La Tarea Prohibida en 1992 de Jaime Humberto Hermosillo, entre otros. Algunos de sus premios y reconocimientos son premio de honor de la Asociación de Críticos y Cronistas Teatrales 2001, Jurado Internacional de la Cuadrinal de Escenografía de Praga 2003, Doctorado Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Baja California 2005, Distinción de la OISTAD, Organización Internacional de Escenógrafos Técnicos y Arquitectos Teatrales 2007, Miembro de Número de la Academia de Artes 2007 y Premio Universidad Nacional 2007. En 2016 recibió la medalla Cátedra Igmar Bergman como reconocimiento de su contribución al quehacer fílmico y teatral. Este video es gracias a la colaboración del maestro Jaime Soriano y de su productora de medios audiovisuales Teatralia TV. Asimismo quiero mencionar que al terminar la conferencia se realizará el cierre por el coordinador de la licenciatura de teatro José de Jesús Isla Zambriz y la coordinadora de investigación, desarrollo e innovación la doctora María Teresa Paulín Ríos. Demos paso pues a la conferencia magistral El diseño del espacio escénico en el teatro de Ludwig Margulies por Alejandro Luna acompañado de Luz Emilia Aguilar Sincer.